El término se ha utilizado mal, no es un mal diseño, al contrario, ese lugar está muy bien diseñado porque son departamentos muy lindos, en edificios muy lindos, cada uno tiene su cochera subterránea, es un lugar que tiene un porcentaje de espacios comunes muy alto, mucho más de lo que se hace en un emprendimiento privado. Lo que ocurre es que esto trae un inconveniente que es con el mantenimiento del lugar una vez que estén otorgados los departamentos porque son muchos espacios en comunes que hay que mantenerlos en buen estado porque son espacios abiertos a la comunidad también, no es un complejo cerrado, eso fue una de las primeras exigencias del municipio para integrarlo a la ciudad, pero no es un mal diseño, a lo mejor el secretario de Vieta se refirió a un mal diseño urbanístico en el sentido que no habría que haber hecho tantas viviendas juntas en un lugar, se podrían haber hecho en distintos lugares de la ciudad pero esa es otra discusión, los departamentos y los edificios están muy bien diseñados, todavía las viviendas, las unidades no han sido adjudicadas, yo calculo que dentro de poco se empezará con ese procedimiento de adjudicación en base a los inscriptos en el procrear, lo que nosotros decimos del municipio y lo mismo que dijo Iván Kerr es que la gente que adquiere esa vivienda va a tener que tener también la capacidad económica de pagar una expensa para mantener el lugar en condiciones. ¿Puede haber un margen para rediscutir el destino de esos departamentos y después liberarlos al mercado común fuera de los planes sociales? No, en algún momento hablamos con la Nación que había esos, por su general los duplex, que son de tres dormitorios, dos baños, están lejos de lo que es el concepto de la vivienda social, pero hay mucha gente que está interesada en esos departamentos y se podrían vender y con eso hacer vivienda social, sobre todo en algunos lugares de la ciudad que nosotros necesitamos mayores viviendas, sería una gran oportunidad. Esta es la manera de hacer un emprendimiento sustentable, pero todo eso está en un proceso de discusión.